Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Apple lanzó este lunes la actualización iOS 15.4 que los usuarios pueden descargar en la aplicación de configuración de su iPhone. El nuevo software incluye varias funciones para los iPhone existentes, incluida la capacidad de desbloquear su iPhone mientras usa una máscara, nuevos emojis y un servicio que permite a los usuarios de iPhone aceptar pagos con tarjeta de crédito sin hardware adicional. Esta actualización incluye otras mejoras como mensajes de seguridad durante la configuración de AirTag, la capacidad de desbloquear Face ID mientras usa una máscara, una nueva voz de Siri y la capacidad de hacerle preguntas sobre la hora y la fecha sin conexión. Con la redacción de César Burgos yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido, acá en HormigaTV.